Hola y bienvenidos a Feller, hoy aprenderás a desarrollar una transformación más a partir de nuestros patrones bases de cuerpo. Para este tipo de transformación vamos a estar trabajando con nuestro patrón base de cuerpo con pinza en el costado. Esta transformación tiene un costadillo y un escote barco. Si no viste cómo trazar este tipo de patrón en la descripción te estaré dejando un link para que puedas ver. Si ya tienes listo hasta este punto pues quédate conmigo porque aprenderás una nueva forma más de desarrollar tus patrones a medir. Una vez ya remarcado todos los contornos de nuestros patrones bases lo que vamos a hacer vamos a trabajar primeramente formando nuestro escote barco. Desde este punto de la caída de hombro nos vamos a entrar tres centímetros y medio. Desde este punto vamos a bajar un centímetro. Descuadramos este punto y nos centramos dos centímetros. Ya tenemos ubicado hasta allí ese punto y lo que vamos a hacer va a ser unir ambos puntos. Estas medidas que les estoy dictando aplican para todas las tallas. Más adelante en el transcurso de la transformación para este vídeo vamos a estar aplicando el sistema que siempre utilizamos para poder ubicar las medidas correctas para todo tipo de tallas. Vamos a unir ambos puntos en línea semicircular formando nuestro escote barco. Hasta los dos centímetros y lo que vamos a hacer desde el punto central del busto vamos a escuadrar en línea horizontal de esta manera y nos vamos a trazar un punto en la línea central del patrón de esta manera. Este recorrido desde la línea de busto hasta este punto vamos a dividir entre dos. Una vez ubicado ese punto vamos a unir en línea diagonal de esta manera para que nos quede de la misma manera el patrón que estamos realizando. Una vez ya listo hasta este punto vamos a trabajar nuestro costadillo para esta transformación. Vamos a hacer desaparecer esta pinza creando un costadillo en este punto y para poder ubicar este punto vamos a dividir entre dos lo que viene a ser nuestra caída de hombro y nuestra línea de busto. Medimos ambos puntos en mi caso son 16 centímetros, la mitad vendrían a ser 8 centímetros. Que vendría a ser este punto. Ya tengo marcado hasta este punto y lo que vamos a hacer va a ser unir hasta este punto de acá que ubicamos y lo vamos a unir en línea semicircular. De esta manera en este punto ya sabemos cómo trazarlo ya que esto practicamos en cada clase. Lo vamos a unir apoyándonos en nuestra línea diagonal que tenemos de esta manera y te estará quedando así. Como les digo esto lo practicamos en cada clase y hasta este punto ya tenemos listo lo que viene a ser nuestro patrón del delantero. Para la espalda es muy sencillo de desarrollarlo y vamos a trabajar de la siguiente manera. Nuestro escote barco para la espalda vamos a trabajarlo de 3 centímetros y medio igual que el delantero de esta manera y lo que vamos a hacer para poder ubicar correctamente la caída de nuestro escote espalda va a ser dividir de este punto a este punto en cuatro partes. En mi caso esta medida viene a ser de 20 centímetros entre 4 correspondería a 5 centímetros cada parte. Y nos vamos a quedar con esta parte de acá y lo vamos a dividir entre 2. Como les dije no les voy a dictar medidas sino que vamos a aplicar este sistema que nos va a ayudar a encontrar las medidas correctas para cada talla que estemos trabajando. De esta manera muchos tienen la diferencia de que sus tallas de espalda son más largos o más anchos. Con este sistema encontramos todas las medidas para que queden estilizadas todas las tallas que se realicen. Es por eso que no he dicto las medidas ya que hay una variación si los dictaría. Una vez aclarado este punto vamos a unir nuestro escote barco a la espalda. De esta manera y ya tenemos listo lo que viene a ser el patrón de la espalda. Y para esa hendidura como este es un patrón de alta costura para la hendidura en la cintura nos vamos a entrar un centímetro que esto se hace desaparecer. Y vamos a unirlo en línea diagonal hasta este punto. De esta manera y así tendremos entallado una prenda tipo alta costura. Hasta acá ya tenemos todo listo nuestros patrones del delantero y la espalda. Y lo que haremos ahora será recortar todos nuestros contornos del delantero y la espalda. ¡Bien con la tela! . Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en fin, terminamos el patrón todo listo, explicado. Gracias por ver el video. Gracias.